Muy bien, hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el amor de nuestro Padre Celestial y en la unción del Espíritu Santo, vamos a meditar un tema de la Palabra de Dios que será de conforto, de alegría y de gozo en medio de todas las controversias que el mundo está viviendo. Pero quiero invitarte, amado hermano, a que escuches y te sorprenda la Palabra de Dios. Y para eso vamos a ir al Libro del Eclesiástico, en el capítulo 2. Dice así, Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempos de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. De todo lo que te sobrevenga, acéptalo. En las humillaciones, sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. La Palabra de Dios hoy, amados hermanos, nos dice que preparemos nuestras almas para la prueba, enderezcamos nuestros corazones y mantengámonos firmes y no nos angustiemos en tiempos de adversidad. Y que nos peguemos a Él y no nos separemos de Él. Y nosotros tenemos que aceptar todas las pruebas, todas las dificultades, todas las tribulaciones, todas las enfermedades que han llegado en nuestra vida. Tal vez por falta de trabajo, tal vez por falta de comida, o tal vez porque tus amigos te han abandonado, porque tal vez tus amigos te han ignorado. Pero el Señor nos invita a que nosotros nos apeguemos a Él. El Señor nos invita a que nosotros nos mantengamos firmes al lado de Él. El Señor nos llama a que nosotros mantengamos recto nuestro corazón. Y que aceptemos cualquier prueba que esté llegando a nuestras vidas. Pero en este tiempo, amados hermanos, muchos hermanos han perdido la paz. Están poniendo más la mirada en el problema. Y cuando tú y yo ponemos la mirada en el problema, nosotros seremos confundidos y pereceremos porque nos estamos apartando de la presencia de Dios. Muchos hermanos están viendo las cosas con la visión de los hombres y no con la visión de Dios. Que cuando nosotros miremos las cosas con la visión de Dios, nosotros estaremos alegres, felices y contentos porque tenemos a Dios en nuestros corazones. Porque Él es nuestra fortaleza. Muchos hermanos han perdido su paz. Días, semanas y meses. ¿Por qué? Porque han puesto más la mirada en las cosas materiales. Pero el Señor te ha quitado del mundo, del ruido, de todo lo que escuchas, de todas las cosas negativas que el mundo te está presentando. Y te ha aislado, te ha quitado para unirte, para reunirte con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Para que ores, para que mantengas la esperanza, la confianza y la fe puesta en el Señor. Si eso nosotros, amados hermanos, lo hacemos, encontraremos el camino, la verdad, la luz, la confianza y la esperanza en que Dios está con nosotros. Y que al final del día, nosotros seremos victoriosos porque el Señor está con nosotros. Soy el hermano Santos Aquino, miembro del Grupo del Camino de Jesús, de la Iglesia de San Antonio de Padua y de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Árlito. Que el Señor los bendiga. Amén.